Paisanos, vengo de lejos por huesas de vocaciones y traigo con mis canciones aromas de tiempos viejos Moros, pampas y azulejos, cuenta mi trova señera y al dirpe echando tranjeras que a nuestro ser la cerraron pasó como antes pasaron, entrope la montonera Canta mi voz el gauchaje con la altivez del pampero flameando en el clavijero donde se tiembla el coraje, soy del nativo linaje que sin pompas ni oropeles, con tacuaras por cinceles pero en sedes todas grabaron, cuando atascos conquistaron para la patria laureles Luzco al heroico atavío que da un estirpejo orgullo porque llevando algo suyo, lo siento el suelo más herido no es mi canto un desafío real Tony grito insolente, es una voz solamente pero al pasado amarrada, suele ser la clarinada que despierta al indolente Siento que en cada canción cuando Susana despliegue algo de Hernández, obviga, pone en acento emoción abrió rumbo a la extensión, hacia lejanos albores y evocando a los cultores de nuestra musa campera al sueltope la bandera de los viejos pasadores a los asuntos o asuntos o Gracias.